Yo no soy un animal que no diga todo de nada, que todo me soñe mal Tú ves que un día es dentro de mi cama y no te sufra Tengo que echar, ando perdido, pensando que estás sola y no le haber sido tu abrigo Y vuelvo de pino, rebaño las obras que aún quedan de tu cariño Y yo que me quiero aliviar, subiendo tu tema, viviendo de la cuera Cumplo condena por ese mal día y te hacía marchar Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Lo daría, lo daría por estar contigo y sentirme solo Subtitulado por Jnkoil